¿Qué es el Papa Benedicto XVI? La fidelidad y el apoyo a los padres que están trabajando codo con codo con nosotros en la defensa de la Iglesia, de la Doctrina y del Papa, como son el padre Minutela, el padre Tamayo, el padre Ricardo Gómez Giraldo, el padre Coronel y el padre Chabelo. Los cinco hicieron el Santo Rosario Mundial para todos ustedes. En estos momentos de confusión que algunos quieren crear, valiéndose de argumentos intimistas, valiéndose de argumentos personales, sin ningún tipo de dirección espiritual y sin ningún tipo de discernimiento propio de la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras, el mal se une y sigue trabajando en un momento en el cual, evidentemente, la cizaña y el trigo quedan claramente separados. Es por ello que les debo de dar otra noticia que abunda en esta coordinación del mal en todos los frentes. Desde el Vaticano, en estos momentos, insisto, de ataques constantes a Don Minutela, que hemos podido nosotros ver y seguir en estos días y ante los cuales el padre Ricardo Gómez Giraldo y muchos otros padres de adoración y liberación y que trabajan con nosotros han salido en su defensa, llega ahora un ataque desde el Vaticano, directo, por medio de una carta falsa de Monseñor Gansway, secretario personal del Santo Padre, a Don Minutela. Realmente es una vergüenza, es un esperpento, como todo lo que estamos viviendo estos días también. Realmente es un autogol que se meten todos los que son enemigos de Cristo y de la Iglesia. Al padre Minutela, él mismo lo ha mostrado en su radio y en sus emisiones, le han llegado dos hojas, una con el texto en alemán y otra en italiano en la que se dice El Papa Emérito, les leo, reza la misa en comunión con el Papa Francisco y se entristece de que el señor Minutela sea un cismático y reza por su arrepentimiento. Como ven, los mismos argumentos que están escribiendo diversos youtubers y diversos personajes que están arrastrando a muchos a la confusión y al ataque al Papa Benedicto XVI, al padre Minutela, a los padres del Santo Rosario Mundial y a esta misma casa. La verdad es que don Minutela y estos sacerdotes tienen que sufrir muchísima maldad, pero bueno, nada va a quedar impune. Sabemos que el diablo hace las ollas, pero no las tapas. Durante la emisión, el propio padre Minutela, inválidamente, como saben, reducido al estado laical, ha mostrado de frente esas cartas supuestamente enviadas por el arzobispo Ganswain. Y aunque don Minutela haya de forma bastante prudente dudado sobre su autenticidad simplemente, pues ya esto sirve para todavía meter más cizaña en el resto fiel. Las cartas llevan el escudo del arzobispo de Urbisaglia y el texto dice lo que les he dicho. El Papa Emérito reza la misa en comunión con el Papa Francisco y se entristece de que el Señor, y digo Señor entre comillas porque es lo que dice Minutela, sea un cismático y reza por su arrepentimiento. Precisamente las frases justas para cortarles las alas a don Minutela, al resto de sacerdotes fieles a Benedicto XVI y a los que realmente trabajamos por el Papa Benedicto XVI, por sus sacerdotes fieles y por la sana doctrina y la santa tradición más allá de los gustos personales. Esto es un esperpento, esto llega con tres meses de retraso. La firma está hecha con tinta y se hace eco torpemente de la firma de Monseñor Ganswain, que ustedes pueden ver en cualquier lugar en internet. Cualquiera con una mínima práctica puede hacer una firma similar para engañar a cualquiera que no sea grafólogo. Además está firmada con rotulador, deja el trazo en el reverso. Un viejo recurso para que los trazos de la mano sean menos descifrables para un grafólogo, que también registra las presiones de la mano. Aparte tiene una hilarante cinta adhesiva colocada sobre el sobre. ¿Ustedes se imaginan al arzobispo Ganswain sellando las cartas con una cinta adhesiva? Aparte tiene un torpe error gramatical en la versión alemana, como nos ha contado Andrea Chionchi hoy mismo, y que ha detectado el padre Gerwar. Es extraño que el arzobispo Ganswain, alemán de nacimiento, cometa tales errores. El elemento más tonto que demuestra la falsedad del documento es el remitente. Pone es G.PE, un error absolutamente garrafal. Bien, a juicio de estas gloriosas cabezas, se supone que se debía representar la secretaría del Papa Emérito, una expresión inexistente y menos con esa graciosa abreviatura. Es realmente, absolutamente hilarante. Bueno, ni siquiera los sobres son veraces. De hecho, el verdadero Monseñor Ganswain suele escribir desde la Secretaría de Estado en unos sobres con la franquicia impresa en rojo y no con la estampilla pegada, ni mucho menos cerrada, con cinta adhesiva. Bien, todo esto lo pueden ustedes cotejar, comprobar y ver en Internet, en cualquier lugar. Todo el mundo ya sabíamos que el 6 de agosto se había enviado una carta a Monseñor Ganswain de parte de Don Minutela. Como la respuesta de Monseñor Ganswain no había llegado por carta, sino en clave Ratzinger, tanto en la llamada telefónica con el Padre Willywal como en la presentación en Lumsa, pues no les ha costado nada a los enemigos de la fe imprimir un membrete falso escaneando una carta antigua de Monseñor Ganswain y tampoco hacía falta mucho para garabatear la firma de Monseñor. Bien, en definitiva, un patético autogol de los enemigos de Cristo encargado por no se sabe quién. ¿Viene del propio Bergoglio? ¿Viene de todos aquellos que últimamente le están ayudando, queriendo o sin querer, pidiendo a la gente que vayan a sus templos, que comulguen con los herejes? No lo sabemos, solo podemos afirmar con certeza que el entorno del antipapa Bergoglio no es ajeno a estas torpezas que ha realizado de manera habitual. Solo hay que recordar cuando Vatican News puso el nombre del fotógrafo que casualmente estaba frente a la tienda del Panteón para hacer aquella famosa foto de Bergoglio saliendo de la tienda de discos. Efectivamente era el fotógrafo de Bergoglio. O la vez que el propio Bergoglio dejó que Fabio Faccio anunciara en una emisión en directo para las 20 horas del sábado por la noche para luego traicionarse a sí mismo con su reloj que marcaba las 17.30 horas, como también nos recordaba hoy nuestro amigo Andrea Chionchi. En definitiva, hermanos, no caigan, no caigan. Si son católicos, apoyen al Padre Minutela, también a los valientes sacerdotes del Sodalicio, sacerdotal Mariano, y también a los cinco sacerdotes que en esta casa están trabajando para llevar la verdad a todas las almas. Al Padre Minutela, al nuestro director espiritual, el reverendo Padre Tamayo, al Padre Ricardo Gómez Giraldo, al Padre Chabelo y al Padre Coronel. Los que seguimos a Benedicto XVI, los que siempre hemos estado con él como Papa, llevamos años pidiendo que haya sacerdotes valientes que digan que Benedicto XVI es el Papa. Ahora los tienen. Solo desde esta casa les hablan cinco. Entonces, ahora que los tienen, no les vamos a seguir, no les vamos a ayudar, no les vamos a apoyar, no les vamos a creer en la defensa de la sana doctrina, la santa tradición, las sagradas escrituras y el magisterio bimilenario. Yo, por cierto, sello indeleble de esta casa, si son católicos, sigan la doctrina católica, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario. No sigan a personas. No sigan al Padre Tal que dice algo alejado de la doctrina, igual que el falso Papa Tal dice algo alejado de la doctrina. Mucho menos sigan a un seglar, no sigan a Vicente Montesinos, no sigan a... a nadie. Sigan a Cristo, a la Iglesia Católica, al verdadero Papa y a los sacerdotes fieles a Él que, por tanto, son los que nos mantienen unidos a la verdadera Iglesia. El trigo y la cizaña se han separado definitivamente. La Iglesia Católica hoy es el Papa Benedicto XVI, como ustedes saben, y los sacerdotes que le son fieles enseñándonos la sana doctrina. Y después, todos aquellos que hablen por ahí, sean youtubers, sean abogados, sean periodistas, sean visionarios, sean iluminados, sean... hablan en su nombre, no en el de la Iglesia Católica. Hermanos, no se dejen confundir, no se dejen engañar, y por supuesto, si bastantes ataques ha recibido ya el padre Minutela en las últimas semanas por parte de todos estos seres individuales, no caigan ahora también en este otro ataque orquestrado que viene desde el Vaticano. en esta extraña conjunción de fuerzas entre la falsa Iglesia vergogliana y aquellos que dicen defender al Papa Benedicto y están llevando a las almas a la verlo. Hasta el cielo no paramos, santos o nada. Viva Cristo Rey. 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 Viva Cristo Rey.